Ahorita, ahorita, caminando, caminando, 16 mil peregrinos. Es una aventura muy maravillosa y más que nada lo que es la parte de la fe. Pues una santificación de traer a los peregrinos, cubriéndolos con nuestro manto y todo el camino, el trayecto desde que sale. Bueno, es un sentimiento muy emotivo, principalmente y particularmente vengo a dar gracias por todo lo vivido, por que mis hijos tienen salud y bueno, principalmente por la familia. Lo que me inculcaron mis padres, pues se los inculcamos a nuestros hijos también y pues eso es lo principal, ¿no? Antemano, pues nuestra madre, pues para todo el mexicano, pues es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe